Mi mensaje es muy sencillo. Y es que realmente hacer esa inversión adicional, ese trabajo adicional ahora, no tenemos nada que perder. Solo tienen que ganar. Primero, concentrarnos en un trabajo, en el trabajo en vez de en los miedos, en conocer mejor al niño, en encontrarnos mejor con el niño, en organizar sus observaciones, las de ustedes, de qué puede hacer el niño y cómo vive su día a día a través de una lente de mayor aumente. Eso es una oportunidad de aprendizaje única. Por fin tienen la oportunidad de salir de la carrera de ratas, de la rueda del hámster y parar un poco y decir, un momento, déjenme observar qué quiere hacer mi niño, a qué ritmo y velocidad ella vive su vida, cuáles son sus cosas favoritas, cuál es su tempo en la vida, cuáles son sus acciones e inacciones que quiere hacer. Que es algo que ustedes antes no tuvieron el tiempo de hacer. Esta conexión con el niño es una oportunidad única. Entonces, si acaso, toda esta cuestión del riesgo y del encierro es una oportunidad para conocer al niño. Eso es una cosa. La segunda es que no olviden que cuando uno espera de forma pasiva, le entra la ansiedad. Cuando se utiliza la oportunidad para aprender, es fantástico. Porque en tiempos de crisis, el cerebro se vuelve mucho más efectivo. Aprende mucho más deprisa. Y en ese sentido, tenemos que hacer la gestión adecuada de cómo era el comportamiento, cómo gestionar el comportamiento que hemos heredado de nuestros ancestros. Por un lado, nuestros ancestros nos pasaron los genes y precableado, digamos, para tener fácilmente miedo. Somos los descendientes de cobardes. Y es por eso que con este bombardeo, el miedo y la ansiedad fácilmente se elevan. Pero por otro lado, los mismos ancestros nos pasaron esa agudeza adicional de las capacidades de aprendizaje del cerebro cuando hay problemas. Entonces, lo que quiero decir es que no solo pueden aprender y conocer mejor al niño, sino que también pueden hacer una autoeducación y un aprendizaje en este periodo. Y es una gran oportunidad. Y sobre todo, el mensaje central es que cuando uno se... Es hacer esta comparación de cuando uno huye o escapa o se esconde frente a... Que es lo que pasa cuando uno trabaja sistemáticamente. Cuando se trabaja con el niño, no solo nos encontramos con él, sino que además el tiempo pasa más rápido para ustedes también. Hay muy pocas cosas peores que esperar con pasividad. Y realmente ese intento de escapar tiene muchas limitaciones con el tema del entretenimiento y tal. En poco tiempo deja de funcionar. Entonces, en gran medida, estoy diciendo banalidades, pero a veces son banalidades las que son lo más verdadero. Cuando hay una crisis, hay oportunidad. Y ahora, en esta crisis con mayores riesgos, las situaciones pueden pasivamente esperar que todo esto se pare y la vida vuelva a la normalidad. O pueden empezar a reproducir escenarios mentales llenos de peligros, mucho más peligrosos que de la gripe común. Y entonces, al final, uno enloquece y acaba rezando, invirtiendo en amuletos y qué sé yo, esperar que las cosas desaparezcan. O, en vez de estas dos estrategias improductivas y extremas, se puede utilizar esta estrategia productiva, que es que yo voy a invertir en la minimización de los riesgos de la persona. ¿Cuál puede ser la capacidad de salud que me puedo dar y que le puedo dar a mi niño? Y entonces, además, podéis conocer mejor a vuestro niño, realmente encontraros con el observar qué es lo que está pasando. Ponernos estas lentes, estos anteojos adicionales y empezar a observar todo esto sin ninguna prisa, puesto que no hay necesidad de prisa. A esta oportunidad de empezar a observar lo que está haciendo el niño, porque no hay ninguna prisa. Y después, pueden aprender mucho mejor, ustedes mismos, tener esta mayor profundidad de aprendizaje, utilizar esa agudeza actual, adicional, que tiene el cerebro. Y, por supuesto, pueden realmente invertir en este día a día. Y esto es lo que yo quiero decir, que en lo que nosotros nos especializamos, es darles estas herramientas para observar al niño, mejorar sus capacidades respiratorias, las herramientas para cuidar la salud de ustedes como cuidadores, que es una excelente oportunidad también, y a la vez, darles esta estrategia para el trabajo manual, que va a ser esta estrategia de doble ganancia. Le va a dar este trabajo adicional al niño, estos impulsos de salud al niño, y a la vez, les va a ayudar a que el tiempo pase más rápido, y va a haber este ciclo positivo, porque van a ver que no están derrochando el tiempo, sino que están invirtiendo, y entonces vamos a tener esta buena inercia, en la que el tiempo se gasta de forma adecuada, y con un sentido de satisfacción propia, que es muy importante ahora que el contacto social está limitado, y toda la vida se siente un poco muy restringida. Espero que esto sea útil, me encantaría que se suscribieran, lo compartieran, le dieran like a nuestro canal y a nuestras informaciones. Muchas gracias, y vienen muchos más vídeos útiles sobre esta situación actual de cómo ayudar a los niños con parálisis cerebral y a aprender la parálisis cerebral y el coronavirus. Muchas gracias. Gracias.